¡Vale! ¡Vamos, dale! ¡La, quise la puta! ¡Ay! ¡No! ¡Soy una locura! ¡Soy una locura! ¡Sí! ¡No! ¡El osito! ¡No! ¡Soltá a mí! ¡A mí no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Rubio Menemista! ¡Rubio Menemista! ¡Sigue acá! ¡Joder! ¡Joder puta! ¡No! ¡Amigo! ¿Pero cómo puedes pegar tan... ¡No! ¡El osito! ¡Sí! 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 ¡No! Kumander! ¡No! ¡Están ahí los dos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¡Sale Wander ¡Hijo de puta! ¡Vendría a pelear! ¡No! ¡Shony Bravo! hay un tipo guapo en mi casa o... aguardé que lo sos yo AyẸN JEE HEE hEE NOOOO! Seие Agumuler de 100º Vamos cuál vamos Veré, detrás Veré, detrás Regreso Ya no te pego certo Se tiene que matar Chau Chau Ah ¿Qué dajo de la mierda? ¡Ahhh! 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 ¡Uhhh! ¡Se lo moca todo! ¡No! ¡No! ¡Tira una hamburguesa! ¡No! ¡Sos malisimos! ¡Toma! ¡Visilinco! Le quiere peor, le quiere peor Saltado, mal Dale como. ¡And his name is John Cena! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Casa lo está acá! ¡Loco! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Todo bien, amigo! ¡Todo bien! ¡Todo bien, puedo huir! ¡No! ¡Joder! ¡Nooo! ¡Chau! ¡Amigo! Amigo, pero pará A ver, te maldita revivir La revivir, boludo ¿Cuándo no, boludo? ¿Cuándo no? ¿Todos los juegos aquí? Que bronca, boludo ¡Quién está ahí, hijo de puta! ¡Premadero! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Lo empuje! ¡Toma! ¡No! ¡Me agarró! ¡No! ¡No se agarró los dos! ¡No agarró los dos! ¡Oh, no! ¡Me caen solo! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Loco ahí voy! ¡Acaba el osito Grilly! ¡Push! ¡Ay! ¡Me cae! ¡Despertá, pato! ¡Despertá! ¡El despertar! ¡El despertar! ¡Toma! ¡No! ¡Ay! ¡Qué jodido de mierda! ¡Qué jodido de mierda! ¡Amigo! ¡Qué falso! ¡Acércate viejo! ¡Acércate! ¡Amigo! ¡Pero este chabón boludo! ¡La revive! ¡Porque eres pemido de mierda! ¿Porqué quieres pirar conmigo hijo de puta? ¡NAS! ¡Eh! ¡Donde! ¡Para! ¡Para! ¡No me quieran agarrar todo un vídeo boludo! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Donde?! ¡Mira! ¡Mira el Chalovid! ¡Vení para acá! ¿Qué hace Patricia que está aquí? ¿Se ve bien? Cinco minutos más tarde Chao No sé cómo cambiar de cámara encima Hola No 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 ¡Un match! ¡Un match! ¡No! ¡Saltame! ¡No! ¡No! ¡Putos! ¡No sin hacer nada! ¡No! ¡Sí, huy! ¡Sí, huy! ¡Sí, huy! Uy, 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 uy. Opa, mi hijo de puta, mi hijo de puta. Uy, 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 uy. Ah, te he hecho la regla, pero. Oh, 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 mira, tiene UGKUI. Noooo. Chau. Voy a fui. Jajaj. Son hijos de puta la otra vez.